El Conalep El Conalep El Conalep El Conalep El Conalep El Conalep La PAO, dedica el Día Mundial de la Alimentación al más preciado de los recursos de nuestro planeta. El agua. Preservarla como una valiosa herencia para nuestros hijos es responsabilidad de todos. El agua, germen de la vida. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Si queremos saber dónde hay ciencia, busquemos en nuestro entorno. La ciencia y la tecnología juegan un papel importante en la vida cotidiana. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología te invita a la Primer Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 1994 del 26 de septiembre al 1 de octubre. Observa de nuevo al mundo y pregúntate acerca de sus secretos de una manera distinta. Solo sigue la flecha, no imaginas lo que encontrarás. Primera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 1994. Ellos son los nuevos valores. Hay un impulso que nada puede detener. Es el valor de eso. Las ganas de triunfar. El ímpetu de vivir. Siente esta experiencia y descubra el talento que ya llevó en nuevo valores juveniles. Sábado 4 de la tarde, Canal de las Estrellas. XCW Televisión. El Canal de las Estrellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde el estudio de Al Despertar. Una mañana lluviosa, fría un poco. Un poquito. Sí, un poco gris, pero estamos aquí con el mismo entusiasmo. Angélica Mejía, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y como el pasado sábado también, Ana Bisbal, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Primero de octubre, primer día del... ¿qué será? Del décimo mes del año. Y vamos a las noticias. El presidente Carlos Salinas de Gortaria afirma en Ixtapa, en Cihuatanejo, que habrá firmeza para sacar adelante al país y superar adversidades. En Chihuahua, el secretario de Gobernación, el doctor Jorge Carpizo, habla sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Macié. Dice que el gobierno de la República está comprometido a realizar una buena investigación, ya que se aplique puntualmente la ley. El candidato presidencial electo Ernesto Zedillo reitera su compromiso de realizar una profunda reforma para preservar la seguridad pública, las garantías individuales, la vida democrática y el respeto a la pluralidad. Por acuerdo unánime del Senado de la República, la medalla de honor Belisario Domínguez será entregada al poeta chapaneco Jaime Sabines. Y en el plano internacional, con más violencia, se cumplen en Haití tres años del golpe militar que es derrocar al presidente Jean Bertrand Aristide. Se registra una batalla campal entre seguidores de Aristide y quienes se oponen a su regreso. Se habla de varios muertos, tendremos los detalles. Y mientras tanto, en Nueva York, el secretario de Estado norteamericano, Warren Christopher, anuncia que seis países árabes han decidido levantar el embargo impuesto a Israel. Televisa presenta Al despertar En nombre de Guillermo Ortega Riz, titular de este programa, me da mucho gusto volver a saludarles del estudio de Al despertar y les recuerdo que este sábado hay a su disposición en el estudio de las siete a las ocho de la mañana, que es el tiempo de duración de este programa, el número telefónico 709-5133, 709-5133, con diez líneas. Todas a sus órdenes, llámenos, sus sugerencias, comentarios serán tomados muy en cuenta. En el estado de Guerrero, el presidente Carlos Salinas de Gortari participó en la reunión anual de la Confederación de Cámaras de Industriales, dijo que habrá firmeza para sacar adelante al país y sanear adversidades. El presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, dijo en Iztapac y Guatanejo que se castigará con firmeza a los responsables del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macié. Ante su muerte, combatimos dolor e indignación, tristeza y determinación. De hecho, para ver arte, nos lastiman, pero no nos abaten. En el marco de la reunión anual de la Confederación de Cámaras de Industriales, en donde recibió un reconocimiento de la CONCAMIN, el presidente Salinas precisó que también habrá firmeza para sacar adelante al país y superar adversidades. Y firmeza para mantener la estrategia que llevamos a cabo. En los momentos difíciles, ha sido la unidad lo que nos ha permitido vencer retos de adversidad. Reagendemos hoy esa unidad. Fortalezcamos esa cohesión. No permitamos que nos dividan ni que nos lastinen. Estamos decididos. Estoy decidido. Vamos adelante. Vale la pena. Es por nuestro México. Ante los industriales del país, el presidente Salinas dijo que se ha reactivado la economía nacional y se refirió al Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento. Por eso, el reciente pacto abre perspectiva de la organización, reactivación económica, creación de empleos y elevación de salarios. Puntualizó que esta administración entregará finanzas saneadas y habrá una transición ordenada. Desde Ixtapaz y Guatanejo informó al despertar Amado Ramírez. Secretario de Gobernación, el doctor Jorge Carpizo, estuvo en Chihuahua, afirmó que el asesinato de José Francisco Ruiz Maciú no va a quedar impune. El señor Jorge Carpizo, secretario de Gobernación, dijo en Chihuahua que el asesinato del político e ideólogo José Francisco Ruiz Maciú ha conmovido al pueblo mexicano y que por ello el gobierno de la República está comprometido en realizar una buena investigación y que se aplique puntualmente la ley. El crimen contra el licenciado Ruiz Maciú dañe el firme deseo del pueblo mexicano de vivir en paz, con justicia y con legalidad. Ese crimen no quedará impune. Agregó el secretario de Gobernación que mucho ayudará, que todos actuemos con serenidad y responsabilidad. Que dentro de nuestras diversidades estemos unidos de los principios que sustentan a la República, que todos reforcemos nuestra convicción de que nuestros actos deben estar encuadrados dentro de la ley, que nuestros intereses personales o de grupo deben estar subordinados a los de la Nación. Informo al despertar, desde Chihuahua, Sergio Valles. Néstor Cedillo se reunió con diputados electos del PRI, clausuró la XIX Convención Nacional Ordinaria Democrática del Sindicato de Telefonistas. Ernesto Cedillo, candidato presidencial triunfante, confió en el esclarecimiento total del asesinato de José Francisco Ruiz Macié y dijo que ante la violencia criminal se debe aplicar sin distingos la ley. Combatir la injusticia y la inseguridad merece la más alta prioridad y el próximo gobierno deberá estar a la altura de esa justa exigencia, actuando con indeclinable determinación. Dijo que a la violencia se debe oponer la constitución, la legalidad y la vigencia del Estado de Derecho y reiteró su compromiso de realizar una profunda reforma para preservar la seguridad pública, las garantías individuales, la vida democrática y el respeto a la pluralidad. Por ello, el combate a la violencia y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho exigen que concurran todos los partidos y las fuerzas políticas del país. Debemos hacer un frente unido contra la violencia que corroe la convivencia. Ernesto Cedillo habló después de que los diputados electos del PRI designaron por unanimidad a Humberto Roque Villanueva como su coordinador para los trabajos previos de la 56 legislatura, en sustitución de José Francisco Ruiz Macié. Agregó que el PRI se mantiene unido y seguirá adelante. Después acudió al sindicato de telefonistas a clausurar la 19 Convención Nacional Ordinaria Democrática del Gremio. Afirmó que la economía del país es fuerte y los mexicanos sabrán mantener el rumbo. Los mexicanos sabemos bien que la dinámica económica del país no es vulnerable a sobresaltos porque tiene un rumbo claro y contamos ya con bases firmes. El doctor Ernesto Cedillo recordó que entre sus prioridades de gobierno estará el fomento a las inversiones privadas para crear empleos permanentes y mantener el control de la inflación. Por la tarde se reunió en privado con los diputados electos del PRI en sus oficinas de campaña del sur de la Ciudad de México. Al despertar informa Guillermo López. El virtual líder de la Cámara de Diputados, Humberto Roque Villanueva, rechazó la pena de muerte en México, ya que según él hay ciertas dudas de su eficiencia. El señor Humberto Roque Villanueva, virtual líder de la Cámara de Diputados, se manifestó en contra de que se implante la pena de muerte en México. Mi opinión estrictamente personal es que hay serias dudas de que la pena de muerte es realmente eficaz. Al referirse a los destacados PRIistas recientemente asesinados, Roque Villanueva dijo que las instituciones como el PRI no se pueden detener. Que no quisiera yo hacer una contabilidad mortuoria sobre cuántos van y si estamos en déficit. Todas las pérdidas de ese punto de vista son irreparables, pero también le quiero decir que la cantera de cuadros del partido es muy rica. Juan Manuel Rentería informa al despertar. Se está llevando a cabo una exhaustiva investigación en torno al asesinato de José Francisco Ruiz Macía. Entre los primeros objetivos se encuentra el de localizar a más presuntos implicados en el crimen, como nos dice Saúl Sánchez Lemus en este reportaje. Fernando Rodríguez González, quien según las investigaciones de la Procuraduría General de la República, contrató a Daniel Aguilar Treviño para asesinar a José Francisco Ruiz Macía, fue secretario técnico de la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Su primer ingreso a la Cámara Baja fue el 12 de marzo de 1993, como asesor de la Diputación Federal de Tamaulipas. El 14 de octubre de 1993 causó baja como asesor. Después fue recontratado para ocupar el cargo de secretario técnico. Trabajó como asesor del Banco Obrero, director general de Películas Mexicanas, asesor de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, asesor de Multibanco Mercantil, director de SOMEX, subdelegado regional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Tampico, Tamaulipas, y coordinador del Instituto Nacional del Consumidor. La Cámara de Diputados envió a la Procuraduría General de la República el expediente de Fernando Rodríguez González, quien en la Ciudad de México tiene su residencia en la casa número 16 del condominio horizontal localizado en la calle de Etna 107, en la colonia Las Águilas de la delegación Álvaro Obregón. Pues no le puedo decir mucho de nada más, era de buenos días, buenas tardes y ya. ¿Él con quién vivía aquí? Pues su esposa y sus hijos. ¿Cuántos hijos? Dos. ¿Y sabe sus nombres? Pues no, bueno, creo que es Fernanda y Carlos, creo que se llamaban sus hijos. ¿Eran pequeños? Tendrán 13 y 8 años. Su esposa es María Eugenia Ramírez Arauz. A Fernando Rodríguez González, poco se le veía por su casa, dicen sus vecinos, porque al parecer viajaba mucho. ¿Desde cuándo lo dejaron de ver? El día del, desde el día del, de la muerte del señor. Ruiz Macías era un hombre aquí. ¿Un día antes los vieron? Un día antes, no, ese día se fueron de aquí, ellos, los niños y las señores, los que estaban ahí en esa casa. Fernando Rodríguez González usaba un vehículo de modelo reciente, color verde, muy probablemente el mismo que se utilizó para privar de la vida a José Francisco Ruiz Macías, de acuerdo con las indagaciones de la PGR. El mismo día del homicidio, la casa de los Rodríguez Ramírez, fue visitada por agentes judiciales. Sí, pero no estaba en la casa, no había nadie. Entonces, se fueron porque no había nadie, ni volvió nadie ahí a esa casa. ¿La registraron la casa? Sí, sí la registraron. Y no había nadie, o sea, ni salió, ni entró nadie de esa casa. ¿Y al señor cuándo fue la última vez que lo vieron? Pues no, es que no, no recuerdo realmente, porque temporadas estaba aquí, temporadas no estaba aquí. Entonces, no, no recuerdo. Ya tiene tiempo que no lo veíamos. Los vecinos no se percataron si en la casa de los Rodríguez Ramírez estuvo viviendo en los últimos días anteriores al asesinato cometido en contra de Ruiz Macías, un hombre con la media filiación de Daniel Aguilar Treviño, quien según lo investigado por la policía judicial, estuvo hospedado en un hotel de las calles de Puebla y Morelia, en la colonia Roma. El equipo de investigaciones especiales estuvo en el hotel, donde los que estaban de responsables se negaron a hacer declaraciones. Mientras tanto, a 80 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el ejido El Corralejo, con una población de 180 habitantes, la señora Aurora Narváez, madre de Carlos Ángel Cantún Narváez, el tercer implicado en la muerte de Ruiz Macié, pidió a su hijo que se entregara a la policía. La hermana de Carlos Ángel, María Elena Cantún Narváez, señaló que vio en tres ocasiones platicando a Fernando Rodríguez González con su hermano Carlos Ángel en el ejido El Corralejo. En el juzgado 11 de Distrito del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, presentó su declaración preparatoria Daniel Aguilar Treviño. Volvió a reconocerse del homicida material de José Francisco Ruiz Macié. Se le asignó un abogado de oficio. Por el delito de homicidio calificado, podría alcanzar una pena de 50 años de prisión y por el deportación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas hasta 12 años de cárcel. En las próximas 72 horas, la juez Emma Mesa determinará su situación legal. Las autoridades del Reclusorio Sur analizan la posibilidad de establecer una vigilancia especial para Daniel Aguilar Treviño. La Procuraduría General de la República aclaró que en todo México son buscados Fernando Rodríguez González y Carlos Cantún Narváez, debido a que continúan prófugos de la justicia. Se ha establecido una estricta vigilancia en las fronteras y terminales aéreas del país. La Procuraduría General de la República invita a la ciudadanía a colaborar en la captura de estos delincuentes y pone a la disposición del público los teléfonos 626-43-81, 626-40-88 y 626-40-67 para que llamen a las personas que tengan datos que ayuden a su detención. Investigaciones especiales al despertar, Saúl Sánchez Lemus. Repito rápidamente los teléfonos 626-43-81, 626-40-88 y 626-40-67. La Coordinación General de Comunicación Social de la Cámara de Diputados emitió un boletín en relación a informes que se han producido en algunos medios de comunicación que asocian al señor Fernando Rodríguez González con el homicidio de José Francisco Ruiz Maciel. El boletín indica que el licenciado Fernando Rodríguez González no es funcionario de la Cámara de Diputados, sólo fue contratado por honorarios y tiempo determinado a petición del presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos. La relación laboral de Rodríguez González se ha limitado a actividades de apoyo al diputado presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos. El boletín señala señala también que las áreas administrativas de la Cámara de Diputados están brindando al Ministerio Público Federal todas las facilidades para profundizar en las investigaciones relacionadas con la muerte de José Francisco Ruiz Maciel. Cabe mencionar que el licenciado Rodríguez González cuenta con 48 años de edad, realizó sus estudios en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM en el periodo de 66 a 72 asimismo ha realizado diversos cursos en instituciones nacionales e internacionales. Fueron presentadas ante el Juzgado Primero de Toluca las conclusiones del Ministerio Público Federal en el proceso que se le sigue a Mario Aburto Martínez el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. En el documento se pide que Aburto Martínez sea sentenciado por los delitos de homicidio calificado con premeditación alevosía y ventaja y portación de arma de fuego sin licencia. También se pide les sea aplicada una pena máxima de 50 años de prisión. Las conclusiones fueron presentadas por la Subprocuraduría Especial para el esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Al mismo tiempo esta Subprocuraduría aclara que el hecho de presentar las conclusiones no significa que el caso esté cerrado. Agrega que la averiguación previa sigue abierta y las investigaciones continúan mientras exista la posibilidad de encontrar aspectos nuevos que contribuyan a esclarecer totalmente los hechos. Bueno y pasando a otras cosas el poeta chiapaneco Jaime Sabines será galardonado con la medalla Belisario Domínguez. Por unanimidad los senadores de la República aprobaron el dictamen para otorgar la medalla Belisario Domínguez al poeta chiapaneco Jaime Sabines. la medalla Belisario Domínguez fue instituida en 1953. Poeta ensayista orador político y sobre todas las cosas humanista Jaime Sabines es un ejemplo de superación para las presentes y futuras generaciones. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez Chiapas el 25 de marzo de 1926. Ha recibido varios premios por su labor poética también ha sido varias veces diputado federal por el PRI. Su obra ha sido traducida en 12 idiomas. La medalla Belisario Domínguez será impuesta al poeta Sabines por el presidente de la República el próximo 7 de octubre. Con esa ceremonia quedará clausurado el periodo extraordinario de sesiones. Exposición La Arqueología Mexicana en el umbral del siglo XXI Fondo Nacional Arqueológico 30 aniversario del Museo Nacional de Antropología Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Instituto Nacional de Antropología e Historia de Antropología de Antropología y las Artes de Antropología y las Artes japonesas de Mutsumi y Misako Suzuki Centro Cultural Arte Contemporáneo Campos Elíseos y Jorge Elliot Polanco En septiembre Furia Musical te complace ¿Y si nos regalan un álbum con nuestros artistas favoritos? Porque tú lo pediste el álbum y las estampas ¿Y qué tal nunca hacer con las canciones que les pedí en mis cartas? Porque tú lo pediste también el casete Adquiérelo en tu cangicentro con dos nuevos pesos y dos cupones que encontrarás en la revista En septiembre Furia Musical te complace Porque tú lo pediste Quiero saber quién es ¿Y sospechas de alguna en particular? Me encanta el chisme entre amigas Yo uso camisón de franela Adoro a esos maleducados que no te piden permiso para nada Entre mujeres podemos despedazarnos pero jamás nos haremos daño Le gustaría saber qué sucede en una reunión entre mujeres ahora en el Teatro Poliforme de jueves a domingo Con los sábados llega la alegría y la diversión para todos los niños en el Club de Gaby Muchos amigos risas juegos y regalos en dos horas completas de felicidad Los sábados más maravillosos empiezan aquí en el Club de Gaby donde tú eres el bello principal Hoy estamos Siguimos con la información Gran indignación provocó en Chamula en Chiapas el asesinato de tres personas integrantes de familias evangélicas Tres muertos un herido de gravedad y una menor violada fue el resultado de la agresión que sufrieron dos familias evangélicas en el paraje Icaluntic del municipio de Chamula por un grupo de personas encabezadas por el agente municipal Domingo Santi Santis quien según testigos cumplió órdenes del presidente de Chamula de expulsar a las familias Pues este el orden de presidente fue ayer en las 7 de la mañana y empezaron eso y fueron a matar mi cuñado y mi hermana también y yo estaba yo presente y también lo escuché que fue orden de presidente entonces lo mataron mi cuñada y también mi hermana Los agresores utilizaron garrotes y armas de fuego dando muerte a Verónica Díaz Jiménez Miguel Méndez Santis y Miguel López Pérez y gravemente herida a Rosa Díaz Jiménez quien fue internada en la clínica de campo de San Cristóbal la menor de 14 años Octavia Méndez Díaz fue violada y trasladada a la agencia del ministerio público para rendir su declaración en las primeras horas de este viernes el paraje estaba bloqueado por piedras los habitantes huyeron del lugar dejando abandonado el poblado al filo del mediodía bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en helicópteros fueron rescatados los muertos la mujer herida y la menor acción que fue encabezada por el secretario de gobierno Rodolfo Ulloa y el procurador de justicia Arturo Becerra Martínez por su parte el gobernador de Chiapas Javier López Moreno pidió a los chamulas detener los actos violentos y retornar al estado de derecho los cuerpos de las víctimas serán velados en el edificio de la dirección de asuntos indígenas donde cientos de expulsados permanecen ahí desde hace más de un año porque también fueron desalojados por las autoridades de ese municipio al despertar Susana Solís Esquinca Manuel Aguilera Gómez jefe del departamento del distrito federal tras negar que exista una inseguridad generalizada en la capital mexicana a raíz del asesinato de Ruiz Messier anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de organización policíaca para sobre todo según dijo prevenir los asaltos en la vía pública El nuevo esquema que comenzará la próxima semana en el centro histórico y paulatinamente se extenderá en toda la ciudad constará de cuarteles policíacos vigilancia a pie de parejas de policías capacitados y equipados perfectamente que van a estar intercomunicados con el sistema con el cuartel que van a tener aquí en el centro histórico y que van a tener el apoyo de fuerzas de reacción por la vía de patrullaje y otros medios pero que va a ser sobre todo el patrullaje a pie y que van a tener circunscripciones específicas cada uno de estos grupos de parejas El nuevo esquema de vigilancia agregó el regente constará de cuatro turnos y sus elementos tendrán capacitación constante y buenos salarios Para empezar se instalarán tres minicuarteles en el centro histórico y en el futuro se prevé contar con 110 para toda la ciudad Según el señor Aguilera Gómez espera que este nuevo esquema sea la semilla de transformación en la organización policíaca para ir recobrando la confianza El restaurante localizado sobre la avenida Insurgente Sur en la ciudad de México fue asaltado ayer por dos individuos fuertemente armados Los asaltantes se apoderaron de objetos de valor de aproximadamente 25 personas así como del dinero que había en la caja fuerte En el preciso momento en que los ladrones subían llegaban al lugar dos custodios del servicio Panamericano de protección casi de inmediato se registró un enfrentamiento a balazos los dos custodios y los dos asaltantes resultaron heridos aún así uno de los ladrones logró darse a la fuga finalmente el dinero y los demás valores fueron recuperados y puestos a disposición de las autoridades En otros temas el expresidente de Paraguay Andrés Rodríguez niega haber estado implicado en actividades del narcotráfico durante su gobierno sin embargo hay un piloto y hay varias personas que declaran lo contrario vamos al reporte hasta Asunción El expresidente de Paraguay Andrés Rodríguez negó la acusación de narcotráfico que había hecho contra él un piloto aviador en un programa televisivo y que luego confirmando un juez el piloto dijo que había transportado 323 kilos de cocaína procedente de Bolivia en 1990 por orden de Rodríguez siendo este jefe de estado por un desperfecto del avión la droga fue decomisada por las autoridades Rodríguez aclaró que se trataba de una operación encubierta de la agencia antidrogas norteamericana conocida por sus siglas DEA en inglés agregó que había sido realmente una incautación de la cocaína y no tráfico sin embargo el encargado de negocios de Estados Unidos en Paraguay Gerald McCullough dijo que la DEA no hacía operaciones encubiertas la DEA opera en Paraguay con permiso del gobierno de Paraguay como asistencia técnica no más y no tenemos la habilidad ni el poder de hacer investigaciones con respecto al decomiso de los 323 kilos de cocaína el titular de la dirección de narcóticos Publio Fretes señaló que no había datos en los archivos de la institución no tenemos ni el parte policial alta de procedimiento solamente como le dije en el momento de la incineración la hora y quienes estuvieron presentes por su parte el presidente Juan Carlos Basmosi dijo que tanto el general Marcial Samaniego titular de la Secretaría Nacional Antidrogas en tiempos de Rodríguez como la embajada norteamericana debían aclarar el caso creo que cabe si ha sido una operación encubierta que normalmente Estados Unidos hace también con otros países y en combinación con las autoridades yo creo que debe de generar Samaniego aclarar las cosas y también la embajada americana en Haití al cumplirse tres años del golpe militar que derrocó al presidente Jean Bertrand Aristide se produce una batalla campal entre grupos paramilitares y seguidores del presidente Aristide varias personas murieron durante el enfrentamiento un servicio religioso para conmemorar los 36 meses del golpe militar que derrocara al presidente Jean Bertrand Aristide y que marcar el inicio de este conflicto haitiano la catedral de Puerto Príncipe fue el punto de reunión en el que participaron el liderato del movimiento La Balaz y las bases de esta organización pero en las calles otro era el ambiente en la aquí llamada Plaza Taché punto de reunión de los grupos paramilitares otro era el panorama una guerra civil como quiera que sea que vamos a declarar en este país porque nosotros se van a morir parados nos vamos a morir pajados pajados ¿sabes qué es lo que es pajados? nosotros se van a morir pajados con mi cutillo con mi machete con mi batón con mi piedra con mi botella como quiera que sea nos vamos a defender mi vida ¿cuántos son? ¿cuántos son nosotros? sí ¡ojo! bueno el pueblo una guerra civil era la consignia mientras la manifestación pacífica avanzaba por las calles de esta capital el momento llegó una batalla acampada entre grupos paramilitares y seguidores del presidente Aristide con piedras palos botellas y armas la confusión era general en las cercanías de la plaza una agresión constante a los medios de comunicación varios muertos por ambos bandos las tropas estadounidenses pese a las súplicas de la población acataban las órdenes de no interferir en los conflictos internos un tiroteo que se prolongó por más de una hora confusión general un fotógrafo estadounidense al cual no se le dio atención médica y tuvo que ser transportado por sus colegas el saldo según la Cruz Roja tres personas muertas once heridos algunos de ellos de gravedad según los expertos este choque entre grupos paramilitares y seguidores del movimiento La Balaz se presenta antes de que sea aprobada la ley de la amnistía pautada para este próximo lunes la cual no incluye a estos grupos paramilitares En Nueva Delhi la capital de la India se toman medidas extremas para combatir una epidemia de peste bubónica La situación aquí en la capital india empieza a tornarse verdaderamente alarmante para sus habitantes en particular en sus congestionados barrios más populares ante un número creciente de casos de peste bubónica por lo que las autoridades adoptaron una serie de medidas precautorias extremas El pañuelo me lo amarré en la cara por si alguna persona infectada pasa por aquí o camina en frente de uno así no hay problema ¿Qué otra cosa se puede hacer para protegerse? Hay que taparse la nariz y la boca medidas que se añaden a toda una campaña gubernamental por eliminar la basura y fumigar así incontables brigadas de limpieza trabajando turnos dobles envisten con desusado entusiasmo drenes enteros de desperdicios o incluso los vericuetos de las ciudades perdidas no obstante lo cual son ya 120 los casos probables de peste en Delhi mientras que a partir de hoy por decreto están cerrados indefinidamente los cines y se adelantaron las vacaciones en las escuelas y universidades alarma general que se reflejó en dos aerolíneas cuando menos que cancelaron ya sus vuelos a la India lo mismo que buena parte de los grupos de turistas estas dos medidas quisiera yo informar a la población de Delhi no quieren decir que haya que preocuparse no son medidas de pánico son simplemente precauciones medidas que hay que adoptar se concreta un hecho histórico una reanudación de plenos poderes a nivel embajadores entre el Vaticano e Israel ayer el señor Samuel Haddad presentó sus cartas credenciales que le acreditan como el primer embajador israelí ante el Vaticano se las presentó por supuesto a su santidad Juan Pablo segundo y de esto nos habla Valentina Larraque con la presentación de las cartas credenciales del primer embajador de Israel ante la Santa Sede finalizó el proceso de normalización de las relaciones entre los dos estados Shmuel Haddad el primer embajador israelí ante el Vaticano nació en resistencia argentina de padres procedentes de Polonia estudió relaciones internacionales en la Universidad de las Américas en México y en este país ocupó su primer cargo diplomático como primer secretario de la embajada de Israel el Papa se refirió a la espinosa cuestión de Jerusalén que sigue siendo un punto de desacuerdo digamos de no acuerdo entre los dos estados bueno yo no diría desacuerdo es decir no es acuerdo y no es desacuerdo porque tenemos que conversarlo tenemos que negociarlo yo creo que tenemos un acuerdo en que el tema tiene una dimensión religiosa y espiritual y que tenemos que abordarlo en esa dirección y lo vamos a hacer lo vamos a hacer y yo creo que encontraremos una solución adecuada para todos ¿Cómo ve usted la posibilidad de que el pontífice viaje a Tierra Santa a Jerusalén? Yo espero que sí nosotros lo deseamos se lo he reiterado a su santidad he insistido en que tanto judíos como católicos y musulmanes cristianos en general también del Estado de Israel lo esperan y desean que muy pronto pueda llevar a cabo su peregrinaje a Tierra Santa el Papa le dio una respuesta que él también confía mucho en poder hacerlo pero no se habla de fechas todavía todavía no Arabia Saudita y otras cinco naciones petroleras árabes acordaron entre comillas suavizar la política de boicot contra Israel estas son buenas noticias para la región esto ocurrió en Nueva York durante una reunión celebrada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la noticia fue confirmada por el secretario de Estado norteamericano Warren Christopher el ministro de exteriores de Arabia Saudita Saud al-Paisal anunció que será modificada la posición respecto a las empresas norteamericanas que tengan relaciones comerciales con Israel eventualmente podrá haber comercio entre estas seis naciones árabes y los israelíes en fin un mundo nuevo una época nueva la que se está viviendo Israel relaciones con la OLP con Jordania y ahora estas seis naciones suavizando su política de boicot contra Israel Estados Unidos Francia y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo de bombardear selectivos contra las tropas serbiobosnias que luchan en Bosnia y Herzegovina parece que al fin los ministros de la alianza atlántica se han puesto de acuerdo en Sevilla después en de dos días de deliberaciones a sur de España respecto al tema de Bosnia Estados Unidos Francia y Gran Bretaña y sus respectivos ministros de defensa están por fin de acuerdo en bombardeos selectivos contra las tropas serbiobosnias que luchan en Bosnia Herzegovina también han condenado la lucha que se libra en Bishak al noreste de Bosnia entre las tropas musulmanas respecto a una ampliación en la actualidad los 16 países de la OTAN en estado de acuerdo en que por el momento no se amplíen los socios pero que es posible que en un futuro pueda ampliarse con los países en del este en Ginebra Suiza continúan las negociaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Corea del Norte donde se busca lograr un acuerdo para que la Agencia Internacional de Energía Atómica inspeccione los emplazamientos nucleares en Corea no ha habido progresos importantes que señalar dijo el jefe de la delegación de Estados Unidos para las negociaciones entre su país y Corea del Norte Robert Gallucci señalando también que regresaba a Washington por una sesión de consulta regresando aquí a Ginebra el miércoles próximo donde continuará esta ronda de negociaciones entre su equipo con Gallucci al frente y el viceministro de Relaciones Exteriores Tang al frente de la delegación de Corea del Norte durante las últimas 48 horas la prensa internacional reunida durante las puertas generalmente cerradas de las embajadas de Corea del Norte y de Estados Unidos en Ginebra no logró prácticamente ninguna información salvo que las conversaciones eran serias y sustanciales como se sabe estas negociaciones buscan lograr el acuerdo de Pyongyang para que la Agencia Internacional de Energía Atómica pueda inspeccionar los emplazamientos nucleares de Corea del Norte así como la instalación de nuevos reactores de agua liviana en reemplazo de los actuales de gas de grafito la diplomacia de Corea del Norte a su vez busca una compensación importante se habla de 2.000 millones de dólares para reemplazar sus reactores nucleares así como el inicio de relaciones diplomáticas y comerciales normales con Estados Unidos Editorial Clio presenta el cuarto y último biográfico de la colección María Félix Renacimiento María Félix abre sus entretenas revelándonos a una mujer distinta una mujer real con el dolor y vacío que le deja la muerte del hombre que más respetó nos narra también de cómo su fuerza y su amor por la vida le permite renacer a los biográficos de la colección Clio solo les falta hablar adquiera sus cuatro biográficos ya están en su puesto de revistas 1968 Rojo Amanecer Tlatelolco marcó una época en la historia de México en estos tiempos es más peligroso ser estudiante que criminal Rojo Amanecer marcó una nueva época en el cine mexicano 2 de octubre del 68 Rojo Amanecer lo que sucedió ese día jamás se podrá olvidar Rojo Amanecer véala en los mejores cines en PC Magazine conozca la PC del futuro cuál será su mejor alternativa descubra la tecnología que cambiará la forma de trabajar y reciba gratis el segundo bisquet del programa Lotus Approach en septiembre prográmese para adquirir PC Magazine en español su primera inversión en computación suscríbase por un año a PC Magazine en español y reciba gratis el más completo diccionario de computación con más de 5.000 términos ellos son los nuevos valores hay un impulso que nada puede detener es el valor de eso las ganas de triunfar el ímpetu de vivir sienta esta experiencia y descubra el talento que ya llevó el nuevo valores juveniles sábado 4 de la tarde canal de las estrellas bueno vamos a dar un giro a la información vamos a olvidarnos un poco de las armas nucleares negociaciones entre Corea el norte Estados Unidos PESTA en la India en fin todas estas cosas que pues que hay que informar y que hay que decir pero también hay que hablar de los deportes y está Gerardo Baltierra aquí con nosotros son las 7 de la mañana casi 40 minutos tiempo del centro de México Gerardo como estas hola Francisco Angélica como estas buenos días pues si ahora vamos a ver que ganó Tecos por ejemplo ganó su primer partido en la temporada por fin el campeón gana en su casa en el estadio del Autónoma de Guadalajara y vence 3 por 0 el equipo del Tampico Madero la primera notación fue por conducto de Dalorso el peruano al minuto 49 fue hasta la segunda parte en un partido en verdad en algunos momentos aburrido cuando el equipo de Tecos iba al frente 1 por 0 el 2 por 0 Donizete con este remate de cabeza al 65 y cerraría la cuenta Porfirio Jiménez al minuto 90 en un tiro penal el 3 por 0 definitivo deseamos primera victoria del equipo de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara 3 por 0 sobre el Tampico Madero se habla de que Camacho el director técnico de esta escuadra tamaulipeca será despedido en las próximas horas hay que esperar el reporte vamos a ver la tercera anotación precisamente la de Porfirio Jiménez en el tiro penal vamos a los partidos de este sábado correspondientes a la jornada número 5 del Campeonato Mexicano de la Primera División y por supuesto sobresale el encuentro en la cancha del Estadio Azteca entre la máquina cementera el equipo de Cruz Azul frente al América en el clásico joven del fútbol mexicano 17 horas en la cancha del Estadio Azteca muy pendiente usted de Televisa los Tigres se estarán enfrentando en el Estadio Universitario al equipo de Toros Neza y por la noche Atlas estará recibiendo también en un duelo que luce muy parejo y muy vistoso en el papel al equipo de los Rayos del Necaxa también pendiente por Televisa entre los integrantes del equipo líder de la competencia el equipo de los Rayos del Necaxa quienes viajaron a la ciudad de Guadalajara el viernes existe la seguridad de conseguir el triunfo el sábado por la noche ante el equipo del Atlas Nacho Ambriz comentó que tienen todo para mantener el indicto en el campeonato mexicano Alberto Macías zaguero central del Toluca se lesionó la rodilla izquierda y fue descartado para jugar el domingo ante León además de Macías el director técnico Roberto Silva no tiene la seguridad de poder contar con sus extranjeros Claudio Espontón y Carlos Pavón los cuales también se encuentran lesionados y trabajando con el equipo de reservas el entrenamiento del viernes fue a puerta cerrada el futbolista argentino Diego Armando Maradona anunció el viernes que iniciará acción legal contra la FIFA a raíz de la suspensión por 15 meses que la Federación Internacional de Fútbol le aplicó por consumo de sustancias prohibidas durante el Mundial de Estados Unidos 94 precisó que la decisión de entablar una demanda la tomó luego de que las autoridades de FIFA rechazaron un pedido de clemencia y reducción de la pena girado por el presidente argentino Carlos Saúl Menem vamos al reporte de Luis Hernández y la novillada ese domingo en la México la ganadería de Barbachano envió una corrida de toros por su presencia kilos y cornamenta para la novillada de triunfadores de este domingo en la Plaza México entre ellos Ricardo el Negro Montaño la novillada muy bonita presencia viene bastante pesada pero yo creo que va a ser muy importante para el domingo pinturero comandante bolerito colorín colorado capricho picudo artillero y rumboso promedian 481 kilos los dos toros castaños están arriba de los 500 kilos es un cartel muy fuerte yo creo que vamos a salir a darlo todo los cuatro novilleros y vamos a pelar en las palmas fuertemente Arturo Velázquez Talín Ricardo el Negro Montaño y los hidrocálidos José María Luévano y Miguel Laoz despacharán los ocho astados de Barbachano este domingo en la Plaza México a las 4 de la tarde este viernes llegó a la Ciudad de México el matador Guillermo Capetillo él estuvo hace unos cuantas unas cuantas semanas en España el matador Guillermo Capetillo retornó este viernes a la Ciudad de México procedente de España donde permaneció por espacio de 7 meses divididos en 2 periodos a lo largo de su estancia Guillermo Capetillo tomó parte en 2 corridas en Barcelona alternando con Chamaco y Javier Vázquez y en Pozo Blanco donde compartió el cartel con Emilio Muñoz y Juan Mora los días 18 y 25 del pasado mes de septiembre respectivamente no se obtuvo el triunfo esperado se obtuvieron otras cosas se aportó experiencia aprendizaje pero no el triunfo que había que lograr sin embargo reconoció que aún no existen ofrecimientos concretos para retornar a territorio español se habla mucho pero no se concreta nada vamos a ver si lo que se habla se puede y se hace el año que entra lo que se iba a hacer este año Guillermo Capetillo reaparecerá en ruedos mexicanos el próximo día 16 en Guadalajara alternando con el niño de la capea y David Silvetti lidiando a estados de Santo Domingo Gary Bedman comisionado del hockey sobre hielo anunció el viernes de manera oficial la cancelación por dos semanas del comienzo de la competición de la temporada 94-95 prevista para este sábado el aplazamiento será hasta el próximo día 15 y se espera que para entonces las disputas laborales que mantienen los propietarios y jugadores han sido superadas con la firma de un nuevo convenio colectivo Germán Silva también da su opinión referente a su participación en la maratón de Nueva York y posiblemente su enfrentamiento ante Arturo Barrios quien ya es estadounidense el corredor mexicano Germán Silva lamentó la lucha que entablará con el ahora estadounidense Arturo Barrios en la maratón de Nueva York el 6 de noviembre próximo dentro de su ambicioso proyecto de convertirse en plusmarquista mundial a más tardar el año entrante y buscar a sí mismo su calificación para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 que lástima que tenga que participar contra otro extranjero más que lástima por el país porque pudo haber sido mejores más atletas y más representantes de México para poder ganar más no verdad hubiéramos ganado que lástima pero bueno no nos lo vamos a lamentar de esa manera yo lo que pienso es que viendo todos estos problemas y creando un poco de conciencia y yo creo que voy a ser muy cauteloso en cuanto a los problemas que pasan no mezclarme mucho y la verdad es que no aceptar que me perjudiquen verdad Germán Silva no aspira por lo mismo al premio nacional de deportes a raíz del comentario del presidente de la Federación Mexicana de Atletismo Julián Núñez Arana que su triunfo era extraordinario pero que no es una prueba olímpica no obstante que superó a plusmarquistas mundiales campeones del mundo y olímpicos yo no me preocupo ahorita tanto por el premio nacional de deporte porque sé que si esta vez no se da yo sigo trabajando y posiblemente el próximo año o el año olímpico cuando yo gane una medalla pueda ser que tenga el premio nacional del deporte algún día lo voy a ganar algún año lo voy a ganar pero a este momento no me estaba pasando por la mente ni estaba pensando en él también el viernes llegó a la Ciudad de México la gran nadadora de la Alemania del Este de la ex Alemania del Este Christine Otto la nadadora alemana Christine Otto ganadora de seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Seul 88 donde impuso dos récords mundiales arribó a la Ciudad de México para estar presente este sábado en la inauguración de un complejo deportivo acuático al noroeste del Distrito Federal estoy contenta de estar aquí en México sobre todo para transmitir mis conocimientos y experiencias a los niños y jóvenes mexicanos después de Seul 88 a mis 23 años me consideraba que ya era grande para seguir compitiendo además estaba contenta con los logros obtenidos y decidí estudiar la carrera de periodismo este día llegaron también a la Ciudad de México el medallista olímpico y poseedor actual del récord mundial de los 200 metros dorso Martín López Ubero de España y los tritones estadounidenses Troy Delvey y Gary Hall la atleta mexicana Silvia Andonei ganó la agotadora prueba de las 1000 millas realizada en Nueva York Andonei en trayectos diarios de aproximadamente 80 millas lo que equivale a recorrer 3 maratones cada 24 horas completó la justa en 14 días 18 horas 52 minutos y 38 segundos para convertirse en la primera atleta latinoamericana que gana esta prueba de máxima resistencia detrás de la victoria de la corredora nacional se encuentra un grupo de 4 especialistas que velaron por su integridad además de que su entrenador es Jorge Luis Andonei así que ganó Silvia Andonei en Nueva York El Senado de los Estados Unidos descartó el viernes y por el resto de este año una propuesta de revocación del decreto que mantiene exento al béisbol de grandes ligas de las leyes antimonopolio e hizo la advertencia de que podría ser aplicada si para comienzos de 1995 no se resolvía la huelga el senador Howard Netzebun demócrata por el estado de Ohio tras iniciar un debate que buscaba la revocación del decreto retiró el viernes su propuesta y reconoció que no hay tiempo ni apoyo suficiente para aprobar un proyecto de ley en ese sentido ante la proximidad del final del periodo de sesiones legislativas de este año en los Estados Unidos pero fue muy claro y señalar que si para 1995 no se había solucionado el problema de la huelga se vería esta situación de la ley antimonopolio una situación que en verdad compromete a los dueños de equipo Alberti y Tolosa se mantienen con vida dentro de la segunda etapa del cuarto torneo internacional de High Alive Fernando Díez Barroso con sede en el Fronto México gracias a que este viernes se impusieran a la dupla azul de Laus Inica Tercero y Barrondo así que ganó la pareja de Alberti y Tolosa hasta aquí los deportes regresamos con Francisco gracias Gerardo a que no adivinas donde a alguien se le ocurrió hacer una obra de arte hacer algo de pintura y de bueno tú ya sabes en una mosca en una mosca una mosca o sea que la próxima vez que vayas a matar una no voy a pensar muy bien haya ido a un al señor Enrique Ramos y estés matando una obra de arte vamos a hacer hay que cuidar ahora en adelante habrá que pensar un momento antes de aplastar a una mosca porque puede ser que cueste hasta 24 mil nuevos pesos y eso es lo que vale la mosca que pintó el señor Enrique Ramos Ángeles con la que obtuvo el récord Guinness como la pintura más pequeña del mundo ya que en el ojo de esta mosca que apenas mire un milímetro se distinguen ocho rostros y un caballo sin embargo Enrique Ramos no solo quiere distinguirse por hacer miniaturas sino también por incluir en sus pequeñísimas pinturas temas que despierten la conciencia social de los que las miran en entrevista Enrique Ramos nos explica cómo pintó esta mosca y otras miniaturas más que forman parte de un cuadro monumental que se exhibirá en una exposición efímera de su obra se debe de trabajar en vivo sin utilizar ningún lente de aumento esto quiere decir que se trabaja con pinceles normales ¿verdad? sin ningún apoyo de algún lente o lentilla y si crea de alguna manera pues un trabajo sin embargo yo considero que esto más que todo de un trabajo es un desarrollo visual En este collage de pintura Enrique Ramos Ángeles incluyó 250 pequeños motivos entre retratos y figuritas más de 30 mariposas con el dorso pintado y flores de bugambilia barnizadas Al despertar informa Carla Valencia Dentro de unos minutos estará el club de Gaby y como todos los sábados damos un espacio a los niños en la sección infantil vamos con el mago Frank Amigos bienvenidos al despertar para niños hoy en el conejo Blas porque como bajó la cotización de las zonahorias me pidió permiso para irse a la central de abastos a comprar unos kilitos pero vamos a suplir esa presencia del conejo Blas con un gran personaje en la televisión el señor Eugenio Derbez hoy con una nueva faceta que es la faceta de Eugenio Derbez el cantante no, no, no yo más bien vengo de compositor ah, eres compositor sí, yo compongo balatas no Eugenio baladas baladas las baladas es un género balatas balatas y baleros no Eugenio es baladas y boleros los boleros y las baladas musicalmente no, no balatas y baleros que no eres compositor no, soy mecánico y además es simpaticuito es que yo compongo marchas también todos los mecánicos componen marchas yo compuse la marcha de Zacatuercas no es de Zacatuercas es de Zacatecas no la compusiste bueno yo compongo ¿cuál vas a cantar? una de tus canciones ¿cuál vas a cantar? una canción que se llama Eco Eco Ecole 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 Bueno, ya, ya, ya Ecole Ecole en la voz de Eugenio Derbez Mago, Mago no te vayas es que necesito que me ayudes a hacer los coros ¿coros? sí porque por ejemplo mira, yo necesito yo voy a decir una frase y yo necesito que tú digas la colita el eco o sea, por ejemplo yo digo yo digo tu abuelita y tú dices la colita a ver a ver, por ejemplo tu abuelita la colita no, Mago no eso es lo que me explicaste no, no, no tú quieres que digas la última parte de la última palabra que dices eso es un eco entonces los niños lo saben no sé qué tienes que estar explicando ya te entendí te presento damas y caballeros eco en la voz de Eugenio Derbez eco 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 para nosotras las mujeres cortale no te pasas me ibas a decir una marca madre ya dijiste eco ya, 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 ya tranquilo te presento damas y caballeros eco en la voz de Eugenio Derbez eco eco hola eco hola eco ¿cómo estás? muy bien no muy mal no ¿no qué? el eco mago el eco ¿qué estoy haciendo? ya, 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 ya te presento tranquilo damas y caballeros eco en la voz de Guillermo Ortega Ruiz no, mago no, mago no, confóndase la gente luego salgo y creo que soy Lolita Ayala ya quisiera ya quisiera ya, ya, ya te presento no es sincero damas y caballeros niños y niñas eco en la voz de Eugenio Derbez dale eco eco háblame de mi amada hada hada ¿oyes un hada? responde a mi pregunta pues pregunta pregunta dime quién es la más noble doncella ella ella ¿cómo son sus espléndidos cabellos? bellos bellos ¿a qué sabe la miel de sus labios? a diablos a diablos no labios 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 ¿me serás siempre fiel? pregúntale a él no ¿me serás siempre fiel? dime que sí no sé quizás mago ¿qué? te insinúas de mi amada divina adivina adivina ella es una fiel compañera era era ¿quién se interpone entre nosotros? otro otro dime sus nombres nombre hombre hombre mientes yo sé que no hay ninguno uno uno hay uno y quién puede ser si es que no soy yo soy yo soy yo ¿cómo que es tú? ¿cómo que es tú? espérate espérate Eugenio yo soy el eco espérate mami no te enojes no te enojes la gente estás en el cámarco hay niños no te puedes enojar en frente de ellos cuenta hasta diez cuenta hasta diez que cuentas hasta diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ay ya me calmé ay ya te calmaste ¿verdad? no son sabios mis consejos tener un mago así o ser un mago así ya 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 síguele síguele sigo ¿cuánto vale su humildad y su decoro? oro oro qué mujer es hermosa ¿cuál estrella? ella ella ¿cómo está mi hermosa María Elena? muy bonita no ah no muy fea no mago yo ni la conozco el eco el eco bueno ya pónate ya 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 sigo te contaré un secreto al cantar ar ar te diré lo que ocurre cuando me habla 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 yo la sigo veloz cual torpedo ¿me puede repetir la pregunta por favor? mago yo la sigo veloz cual torpedo veloz no No, no, no tienes que hacer el eco del torpedo, no puedo, pero por qué, aflojate, no, no menos, no, espérate, tranquilo, como que, no, no, tampoco, pero por qué, ya, mago, ya, hazlo, hazlo así como suena, y como suena el eco del torpedo, no, ay, pero por qué, no, mago, no, ya volaba, mago, pero, mago, al despertar para niños, la próxima semana sin Eugenio Derbez, regresa el Conejo Blas, nos vemos, pásenla muy bien, como extrañamos al conejito, nombre de todo el equipo de Guillermo Ortega Ruiz, Angélica Mejiana, Bisbal, Gerardo Baltierra, Francisco Fortunio, muchas gracias, hasta la próxima. Amor, amor, te quiero dentro, amor, aquí muy dentro, Y me engañas con mil cuerpos, y figuras y sin formas